El director departamental de educación habló sobre el acoso que las pandillas están realizando a los estudiantes, situación de la cual ya tienen conocimiento y aseguró que se ha hecho un estudio en coordinación con la policía. Como Ministerio de Educación, con la Policía Nacional Civil se está trabajando un plan de prevención y que tiene que ver esto con prevenir a que los jóvenes en riesgo puedan ser afectados. Se están interviniendo diferentes instituciones educativas, diferentes municipios. Más que todo en nuestro departamento de Morazán nosotros lo hacemos de manera preventiva. Al interior de las instituciones educativas no tenemos problemas así tan grandes. Lastimosamente he tenido conocimiento que al parecer se han dado, no sé si un caso o cierto caso por la zona donde usted me menciona y realmente preocupa, preocupa por el hecho de que en primer lugar queremos que a nuestra juventud se le respeten sus derechos, particularmente el derecho a la libertad, y no quisiéramos que nuestra juventud sea víctima de la violencia. Lastimosamente hay situaciones que se presentan, diría yo, un poco de manera aislada, porque tampoco no debe de entenderse como a mi consideración lo vi también en ciertos medios que se presenta Morazán como un gran caos. Yo no creo que Morazán esté en un gran caos. No estoy diciendo que no tenemos problemas, por el problema este de la seguridad está en todos lados. El funcionario cree que la labor que desarrolla la Policía Nacional Civil es importante, pero también lo es la educación que los padres de familia brindan a sus hijos. Una de las mejores seguridades también, en cierta medida, es la formación del estudiante. La mejor arma para la seguridad es la educación. En la medida que el joven tenga valores, esté debidamente educado, tenga principios, sea responsable con su vida. En esa medida va a ser menos vulnerable a infectarse por ciertas situaciones que están pasando en la sociedad, va a ser menos vulnerable a las drogas, al alcohol, va a ser menos vulnerable a que pueda ingresar a las pandillas, o a delinquir o a hacer otras cosas. Entonces yo invito a la población en general que si realmente queremos solucionar esto, entonces eduquemos. Que las familias trabajen, que la comunidad trabajen, que los maestros y las maestras, nosotros todos los medios de comunicación, trabajemos y eduquemos. No hay mejor escudo para prevenir la violencia que la educación. La Departamental de Educación concluye que los valores morales que se le inculquen a los niños y jóvenes son la mejor herramienta para evitar que cedan ante el acoso de los pandilleros en los diferentes centros educativos. Jessica Orellana, Sol TV Noticias.